Una chiquilla está llorando Llorando por su amor Una chiquilla está llorando Llorando por su amor Ya no le llores chiquilla Tal vez no te merecía Ya no le llores chiquilla Tal vez no te merecía Una chiquilla como tú Una chiquilla como tú No debe nunca llorar No debe nunca sufrir Pero es que el amor Pero es que el amor es así Cuando pienses que todo acabó Porque el amor de tu vida se mató Y con él tu corazón se llevó Es un dolor que nadie puede explicar Pero chiquilla algún día entenderás Que el amor pasa en la vida sin igual Tu corazón con el tiempo sanará Y entonces el verdadero amor A tu vida llegará Solo te pido Solo te pido Y una chiquilla No llores más Escúchalo Y una chiquilla en la vida sin igual Y una chiquilla está llorando Llorando por su amor Una chiquilla está llorando Una chiquilla está llorando Llorando por su amor Y una chiquilla está llorando Cuando pienses que todo acabó Porque el amor de tu vida se mató Y con él tu corazón se llevó Es un dolor que nadie puede explicar Pero chiquilla algún día entenderás Que el amor pasa en la vida sin igual Tu corazón con el tiempo sanará Y entonces el verdadero amor a tu vida llegará Gracias por ver el video